Arroz a la cubana. Todo el mundo debería probar esta receta. Voy a empezar con leche de coco, tengo 700 mililitros y una taza de azúcar morena. Y voy a revolver hasta que la leche quede bien espesa. Mientras tanto, voy a preparar un condimento. Aquí tengo cebollín y cilantro, medio pimentón rojo y un pimentón verde. Ponemos tres dientes de ajo, una pizca de sal, media taza de agua y a batir muy bien. Aquí, amigos, tengo 500 gramos de carne de cerdo y también 500 gramos de carne de res. Voy a tomar un poco de esto que preparamos y le voy a poner un poco de pimienta negra. Y ahora vamos a mezclar bien estas carnes con este sazón. Lo voy a dejar marinando 10 minutos. Y aquí, en este bowl, voy a poner el pollo, también la misma cantidad, y el resto del condimento se lo pondremos al pollo. Un poco de pimienta negra y mezclamos muy bien este pollo con el condimento. Lo dejamos marinar. Y ahora vamos a tomar la carne, la pondré aquí. Y esto te va a encantar porque es una receta muy buena. Voy a reservar la carne y en la misma sartén que hicimos la carne. Vamos a poner el pollo, ¿ven? Lo vamos a freír también y vamos a reservar el pollo. Y vamos a freír un peperón y lo corté bien delgadito para que quede doradito. Y ahora voy a reservar esto. Miren, amigos, ya está seco, muy seco, parece brigadeiro. Se suelta del fondo de la olla. Ahora voy a agregar más leche, ¿ven? Dos litros de leche de coco. La ponemos de a poco y vamos mezclando, ¿ok? Ahora vamos a mezclar lo que queda. Revolvemos un poquito más. Y ahora vamos a venir con el arroz. Tengo un kilo de arroz, ya está lavado, bien limpio. Y lo vamos a colocar dentro de la leche. Le pondremos una pizca de sal, mezclamos bien y dejamos que el arroz se cocine bien. Miren, aquí el arroz está listo. Ahora aquí voy a agregar ciruelas. Mezclamos bien para que se integre el arroz con la ciruela. Y vamos a dejar unos minutitos. Quedó así el arroz. Lo tapamos de nuevo y reservamos. Y aquí ya puse aceite. Y vamos a cocinar dos cebollas blancas cortadas en plumas finas, dos tallos de cebollín, dos pimentones rojos, dos zanahorias, la mitad de un repollo, tres dientes de ajo y una pizca de sal. Movemos muy bien estos ingredientes que colocamos. Y ahora vamos a agregar cilantro, una latita de arvejas y una latita de maíz, dos cucharadas de salsa de soya. Movemos bien de nuevo y vamos a tomar la carne y vamos a poner aquí dentro toda la carne que preparamos. El pollo y también el peperoni. Miren, esto ya lo mezclé y quedó bien mezclado, ¿ven? Y ahora en este bowl voy a poner un poco del arroz. Lo colocamos aquí y ponemos una buena cantidad. Y vamos a tomar también una parte de esta carne con verduras, ¿ven? Y ahora lo mezclamos. Y miren, ya lo mezclé bien y quedó así un arroz bien sazonado. Y ahora llegó mi momento favorito, que es servir. Miren eso. Vamos a poner una cantidad bien grande. Miren, queda así, ¿ven? Ahora solo hay que probar esta maravilla de arroz. ¡Buen provecho!